Bueno, y estamos aquí con una de las personas que ha venido a caer aquí. Es uno de los presos. Y además nos va a dar la bienvenida. Le agradezco mucho por darnos la bienvenida. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Ya siete años. ¿Siete años? ¿Cuál es el delito que habías cometido? Usted por el presunto delito de asesinato. ¿Con cuántos años entraste aquí? Con 19. ¿Cuántos años tienes ahora? 27. ¿Y por cuántos años estás condenado? Hasta ahora sigo preventivo. No tengo la sentencia victoriada. Estamos en apelación de sentencia porque por falta de pruebas me quieren dar por autor intelectual. Prácticamente no era el que yo he participado, pero me quieren dar por autor intelectual el que hubiese planificado el hecho e inducido al menor de edad. Porque el que ha cometido era un menor de edad. Que ya ahorita ya está libre y yo sigo aquí. A él me han llevado a terapia varones, si no me equivoco, de abajo de la ciudad y a mí me han traído aquí a Calón. Bueno, yo estoy segura que la persona con la que estoy hablando, si hubiera ido a parar a San Pedro o a Chonchocoro, hubiera sido para la destrucción completa. ¿Qué piensas de que te ha tocado venir acá? Bueno, como persona yo no digo que es algo bonito estar privado de libertad, pero en el tiempo que estoy aquí, Calaúma es un centro muy diferente a San Pedro o incluso Brajes, Miraflores. Entonces, Calaúma yo he visto que te da la oportunidad de poder recuperar lo que eras tú. Yo no era una persona, como se puede decir, como ahora, yo ahora me encuentro una persona con valores, con un potencial muy alto en talleres, productividad. Contame un día de tu vida aquí en Calaúma. Bueno, mi rutina de mi es hoy encargado de un taller. Entonces, lo que hago es... ¿Qué taller? De taller de metal mecánico. ¿Te gusta? Sí. ¿Has aprendido el oficio aquí o ya lo sabías? No, no lo sabía, lo he aprendido aquí. ¿Qué sabes hacer en metal mecánico? Hacemos vitrinas, portavilos, portamaceteros, ventanas, así en todo, de todo un poco, soldadura de oxígeno y arco eléctrico. ¿Y reciben pedidos? Siempre se hace el contrato, convenio, cualquier tipo de trabajo mediante régimen penitenciario del trabajador social o el profesor que nos va capacitando. Algo que es recalcar también de Calaúma es que Calaúma te da la oportunidad de poder descubrir el potencial que uno tiene. Una preguntita, pero antes con el tema de los pedidos. ¿Y ese dinerito va para ti? ¿Tú te lo gastas aquí o lo estás ahorrando? Yo pienso que depende de la persona. Hay un modelo en cada taller que se descuenta el insumo que gastas y evidentemente ahí también está la mano de obra que tú tienes dentro del trabajo. ¿Y más o menos cuánto llegas a ganarte al mes? Si tendríamos un contrato grande ese día, depende, no tenemos algo fijo porque más que todo... ¿Un promedio? Al mes podemos ganar nuestros 400, 500, porque también hay que recalcar de Calaúma los talleres más que todo de capacitación. ¿Y tus 400, 500, te los gastas aquí? Yo divido. ¿Cómo haces? Yo en mi aseo personal y también apoyar a mi familia. Tengo yo, mi mamá, mi papá falleció, pero yo desde aquí les apoyo con lo poco que puede resumir. Entonces, ¿le tenemos que decir a la sociedad que haga pedidos de trabajos en Calaúma? Pedimos de corazón que nos puedan apoyar ya que Calaúma, no solo el taller de mecánica, tenemos carpintería, serigrafía, costura, panadería, tenemos artesanía, taller de barroquinería que se costura en cuero. Todos los talleres son muy bien capacitados, hay jóvenes con un alto potencial que pueden hacer trabajos. ¿Y necesitan contratos? Necesitamos simplemente que puedan, tomanse en cuenta Calaúma, como usted ha visto el viaje es lejos, Calaúma es muy apartado de la ciudad y tal vez por esa situación, pero ya usan las humedas de usted, pedimos, puedan, tomanse en cuenta en esas ramas. Si alguien quisiera hacer un pedido, carpintería, metalmecánica, trabajo en cueros, costura, barroquinería. ¿Qué es barroquinería? Bueno, es costura en cuero. Una pregunta, ¿cómo tienen que hacer para hacer un contrato con ustedes? En la parte de los contratos nos apoya siempre el régimen penitenciario, junto al director del centro de personal policial. Tiene el número de la trabajadora social, se comunican con ella, la licenciada viene al taller, nos dice qué trabajo hay que realizar. A lo largo del programa vamos a estar anunciando permanentemente ese contacto, porque esto es muy importante. Ahora, una cosa que pasa hermano, en Obrajes la gobernadora les roba a las mujeres de la lavandería, de la panadería, de la costura y de todo. Aquí les roban ustedes, se va a la gobernación. Claro, estamos hablando frente a los jefes. No sé si eso va a ser muy… y se están matando de risa, y se dan la espalda, y están bien gorditos los jefes. Claro, yo también estoy bien gordita, ¿no? Y el compañero está bien flaquito. Hermano, ¿tú crees que es un porcentaje real, bien, que se distribuye entre los… Digamos, si tú cobras por un trabajo, una ventana, cuatrocientos, ¿cómo se distribuye eso? ¿Se distribuye bien? Sí, el centro Caluma, a diferencia de los otros centros penitenciarios, Caluma, para empezar, no te tiene un cobro de ingreso. Por ejemplo, en San Pedro, entras a San Pedro y tienes que pagar a San Pedro primero, el ingreso de dinero. Pasas a una sección y tienes que pagar la sección. ¿Ya has estado en San Pedro? De visita. He sido delegado del centro y me han invitado a una reunión a San Pedro, y ahí pude conocer cómo era el tipo de organización que tienen. Y por eso les digo que es muy diferente Caluma. ¿Te daría miedo ir a San Pedro, a caer a San Pedro? Prácticamente lo que ya me ha inculcado en mí es no volver a caer y hacer las cosas bien por las personas que amo. Y no, ya tengo bien pensado para mi vida, ¿no? Y eso también lo tengo. Tienes bien pensado planes. Creo que estás más claro para tu vida que yo. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños tienes para cuando esto acabe? Para empezar a tomar la tarea del rol de mi familia, ¿no? Yo soy el hijo mayor y yo soy el que tiene que empezar a guiar a mis hermanos pequeños, porque no tengo a mi papá. Y es una responsabilidad muy grande que me ha dado la vida no estando aquí. ¿Qué es lo que más extrañas? Mi familia. La libertad, digamos, es... Aquí empiezas a valorar, ¿no? Pero más que todo es el estar lejos de tu familia, de las personas que amas, el apoyo que necesitan. Y yo, como les digo, ya sé qué haces de mi vida porque yo soy la persona que tiene que guiar a mis hermanos velores hacia un buen futuro. Y no cometer los asesores que un joven comete. Bueno, bueno. Yo no sé qué es hacer el bien, hacer el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo eso no lo sé. Porque lo que dice la iglesia es mentira. Lo que dice el Estado es mentira. Entonces, uno mismo, una misma se va construyendo. Lo que dice la familia muchas veces es mentira. Estamos con un compañero que vive aquí hace muchos años como preso. Es un privilegio poder hablar contigo. Te agradezco enormemente. Es muy importante. Me estabas contando tu día. ¿A qué hora te levantas? Tenemos un horario de apertura, que es a las 7 de la mañana. De 7 a 8 es el desayuno. ¿Qué desayunas? Es variante. A veces un café con su pan o al desierto una sultana con pan y queso. O puede ser arroz con leche. Lo varía el área de comer. ¿Rico? Sí. ¿Ustedes cocinan? Los mismos jóvenes son los que elaboran. Inclusive el pan del desayuno lo hace pan de día para todo el centro, todos los días. Ya. ¿Después a qué hora termina el desayuno? De 7 a 8 de la mañana. De 8 a 12 tenemos la actividad en talleres, que es ya distinto a lo que se vayan inscribiendo los jóvenes. De esa parte no les imponen un taller. El joven decide a qué taller entrar y entonces el joven va y se capacita. De 12 a 2 de la tarde el almuerzo para todos los peces. ¿Qué almuerzos? A ver, por ejemplo, ayer. En la semana tenemos unas rutinas. El lunes es un plato especial, lo que llamamos un plato de pollo con su fresco. El día martes digamos un plato ya un poco leve, un saiz y con su sopita. El día miércoles un extra y así es intercalado. ¿Pasa hambre? En Calomón no. En San Pedro tal vez podía sufrir porque en Calomón no se te cobra por el desayuno, el almuerzo y sea nada más al contrario. Tienes a la hora todos los días, eso no te hace falta. ¿No pasas hambre? No, tal vez en las penas, pero ya es más distinto. Bueno hermano, después del almuerzo ¿qué haces? Después del almuerzo de 2 de la tarde, de igual manera, talleres. Hasta las 5 de la tarde. 5 a 6 de la tarde o 6 y media la cena. De 6 y media. ¿Qué cositas cenas? De igual manera, intercalada. Sopa, puede ser también sopa de sémola o una sopa de fideos o sopa de arroz. Y al día siguiente un plato segundo con ese día, un revuelto con fideos arroz. No, yo creo que hay gente que va a decir yo quiero ir a caer a Calaúma, ahorita mismo. Quiero ir a parar a Calaúma. Yo no tengo desayuno, almuerzo, cena, eso no conozco. Bueno, y después de la cena, ¿a qué hora termina la cena? Pues de 5 a 6 y media. Después de 6 y media hasta las 9, tenemos un espacio libre en nuestras áreas, donde puedes ir al video, digamos, tenemos un área de video, de recreación. O estás en tu cuarto tocando guitarra, leyendo libros, depende de la actividad que el joven se busque. ¿Y tienes un cuarto o tienes un dormitorio tuyo, tuyo, tuyo? Tengo un dormitorio. ¿Con cuántas personas? Yo, nosotros vivimos 6. Creo que el cuarto es grande, ¿no? Y es al toque toque. ¿Cuántos metros cuadrados para 6? De 3 y medio por 3 y medio y de 4 igual hay. No, urgente, hay gente que va a venir a tocar la puerta. Yo quiero, por favor, una beca. Ahora, hermano, ¿te parece irrespetuoso que te diga que hay gente que quisiera venir a estar en tu situación? No, porque hay jóvenes que incluso que llegan aquí y me dicen, ¿cómo es el carnal? Me siento bien aquí, incluso dicen, aquí tengo taller, tengo comida, tengo almuerzo, tengo un cuarto. ¿No crees que el Estado debería dar eso que te está dando a los jóvenes afuera? ¿Cuándo sales bachiller, que te den tu taller, que te den una beca de estudios, que te pregunten qué te gusta en la vida? Sería algo lindo, es maravilloso y los jóvenes ya no... ¿Tú has sacado el bachillerato? Aquí en Calaúma. ¿En Calaúma? Sí. ¿En tu vida afuera no? ¿Por qué? Lo he dejado por la vida en la cual estaba metida. ¿En qué vidita estabas? En la vida, me gustaba salir con los amigos, prácticamente no, toda importancia de mi familia. ¿Y por qué la bebida? ¿Por qué? ¿Qué te jaló ahí? Tal vez un poco el ámbito familiar en el cual vivía, ¿no? Muchas peleas de mis papás, separamientos, se separaban, volvían, separaban, volvían. Bueno, pero le estás echando la culpa al empedrado, ¿no? Pero, o sea, yo... Yo, y la verdad es que, por lo menos de la barbaridad que yo soy, no puedo responsabilizar a mis padres. Pobrecitos. Han sufrido lo que yo soy. ¿No crees que tu madre está sufriendo lo que eres tú? El problema ha sido yo, porque yo he hecho caso a compañeros que me decían, salí, te vamos allá, y ahí es la vida bien. Y yo, ya he salido, me ha gustado y ya me he vuelto. ¿Qué te ha gustado? El hacer lo que yo quería, el caminar hasta tarde, tomar sí que me enseñan, digamos, algunos vesículos y tratar de... ¿Te farreabas hasta dormir en la calle? Sí, por incitación de... también porque yo he tomado la decisión. Pero ahora aquí ya me doy cuenta que no, la vida no es así, de desperdicio. ¿Qué es lo más terrible que has hecho en tu vida? Faltar respeto a mi mamá, no hacerle caso a las cosas que me decía. Porque si yo hubiera hecho caso a lo que me decía mi mamá, tal vez no hubiera estado en este lugar. Bueno, a ver, una pregunta final. ¿Tú crees que este lugar, o sea, tú crees que una persona, por ejemplo, que ha violado, que ha matado en el caso de un feminicidio, que ha violado en grupo a una amiga, a una compañera de trabajo, ¿se puede rehabilitar? Sí, hay personas que evidentemente en su momento cometen un error. No, pero a ver, no estamos hablando de un error. Violar no es un error. Violar es un delito. Un error puede ser insultarte. Bueno, oye, discúlpame, he cometido un error. Pero violar no es un error. Violar es un daño muy grave a otra persona. Matar a alguien es un daño irreparable para esa otra persona, porque le has quitado la vida. Violar en grupo. Es decir, el daño a la otra persona, la otra persona queda tan dañada que no sabemos si se va a recuperar o no. Pero uno también queda dañado, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta es, uno, no el otro. Al otro ya no le puedes, a la otra ya no le puedes resolver. Pero tú, ¿crees que esa persona que ha violado, que no es un error, porque un error es algo menor, hay algo más grave que un error, ¿qué palabra le pondrías si no le pondrías error? Efectivamente, es un delito. Y si no le pondrías la paz, porque el delito es lo que señala el Estado, ¿no? Y al Estado no hay caso de creerle, porque el Estado, por ejemplo, aquí en Calahuma, ¿hay chicos blancos de la burguesía, de la Jai, o todos vienen del pueblo? Sí, no hay de todo. ¿Hay chicos que vienen de la Jai? Sí. Sí, aquí hay de todo tipo de sociedad, de la alta, medieval. Vamos a ver cuántos, porque las cárceles están llenas de pobres. El delito en el que tiene plata, se disculpa. Y el delito en el que no tiene plata, se condena. Eso es la ley boliviana. Entonces, si no le pones el nombre de error, si no le pones el nombre de delito, ¿qué nombre le pones? Eso dice la iglesia, pero siempre te estás prestando. La iglesia también son curas de doble moral, porque violador, si el cura es violador, ah no, amonestación, traslado a otro colegio, disculpita, entre los curas están... Entonces, pecado no me sirve, porque es la iglesia. Delito no me sirve, porque es el Estado. Error no me sirve, porque es muy pequeño, para lo que se ha hecho. Tal vez no me pones la respuesta, porque estoy nerviosa. Busca, busca, busca. No sé, todo pienso levemente. Bueno, ¿crees que uno puede cambiar? Sí. Se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Yo también quisiera cambiar. Yo tal vez no hubiera cambiado en San Pedro, porque el lugar mismo te incita a hacer cosas malas. Pero aquí, digamos, tras las terapias que tienes con los licenciados, los talleres, la oportunidad que te dan, ha ido cambiando mi mentalidad. ¿Crees que los chicos en general, que tu situación es generalizada, que los chicos cambien? Si están en un lugar... Aquí, en Calahuma. Sí. Hay hartos jóvenes que ponen de su lugar. Al principio, vas a ver, te van a decir, no, que Calahuma es cerrado, que todo es atras formal, pero si estás ya unos meses y te das cuenta de la oportunidad que tienes y vos pones de tu parte, se puede. ¿Cuánto tiempo has necesitado para darte cuenta que podías cambiar? Un año, un año y medio, tampoco así rápido. Un año y medio. No me gustaba salir a un principio. Yo me quedaba en mi cuarto y estaba ahí. No quería ir al taller ni al colegio. Así como dicen aquí, yo me plantaba. Pero después ya he visto los antiguos que estaban en ese tiempo, que eran responsables de talleres, trabajaban y todo eso. Y a mí me gustaba verlos que estén en esa actividad y he decidido salir y poner de mi parte. A ver, me estás diciendo algo que es bien interesante. No son la psicóloga, el policía, el que te ha ayudado a cambiar, sino los jóvenes, tus pares, que estaban en algo que tú les has mirado y has dicho, oye, interesante. Es evidente que ellos ya han sido un trabajo con los licenciados y por eso ellos ya no tienen la decisión. A mí me decían, salí, hay que, había tutores que me decían, hay que salir a andar talleres buenos, ve qué potencial tienen. Entonces yo no me importaba. Y después como ellos ya han pasado ese proceso, entonces ya eran encargados y he visto que se podía. Y desde ahí los licenciados también me sacaban la terapia. Y desde ahí he decidido cambiar, inclusive en mi forma personal de ser. ¿Qué cosas han cambiado en ti? Yo era alterado, impotente, o sea, yo gritaba, inclusive me quería pelear con quien sea y hacer lo que yo quería. Y si alguien me decía algo así, digamos, me golpeé y yo me metía en problemas. ¿Imponer tu voluntad? Sí. ¿Y con la vida sexual qué pasa? ¿Cómo te va con la vida sexual? Bueno, yo tenía una pareja que ha fallecido. ¿Cómo ha fallecido ella? En febrero fallecí por nebulía. Y bueno, ya no está. Ella es la que me apoyaba también moralmente hace mucho también. Ha hecho mucho en mí. ¿Tú tenías oportunidad de tener visita conyugal de ella? No. Claro que se podía solicitar, pero yo nunca lo he hecho porque hay requisitos. Y no, no, no le presenta. ¿Qué requisitos hay? Si no me equivoco, ser casado. Tener un permiso de la notarilla o algo así. O sea, ser casado. ¿Son unos moralistas patéticos los del Estado? Ya quisiera yo decir, si no te has casado, prohibido el sexo. Realmente son ridículos los del Estado. Bueno, ¿y cómo resuelves tu vida sexual? Ahora mi maldito está triste porque ya fallece mi pareja. Pero no piensas mucho en esas cosas. Bueno, pero ella, neumonía es equivalente a pobreza. No tienes las atenciones adecuadas es porque... Seguro universal de salud. No existe joven. No nos mientan, no hay. Yo te agradezco. Te agradezco enormemente las cosas tan profundas que nos has dicho. Y vamos a estar hoy día aquí, si nos puedes ayudar a que hagamos un trabajo interesante. Va a ser súper útil. ¿Algo más que quieras decir? A la sociedad no y a las... Como les estoy hablando del tema de los talleres, a las instituciones, que tomen en cuenta Calahuma. En Calahuma hay talleres en donde los jóvenes aprenden bien y hacen un buen trabajo. Y también así apoyamos a que se sumen más jóvenes. A los nuevos que ingresan aquí, entonces les ven que trabajan. Yo voy por ese lado más que todo, de incentivar a los jóvenes a que trabajen. Además necesitan su platita, para su familia, para ellos mismos. Y es evidente, ¿no? Como al rato me lo decía, hay jóvenes que incluso son autores de delitos grandes. Pero yo pienso que la oportunidad no se le debería tratar a jóvenes en ese tipo de situaciones de Calahuma. Como les digo, Calahuma es un centro muy distinto que a veces piensan que es como San Pedro, que estamos drogándonos, que estamos tomando o que aquí mismo nos estamos extorsionando, o que están llegando a herir con cuchillo a otro interno. En Calahuma no es así. En Calahuma estamos con reglas, estamos con horarios a los que nos forjan en la vida. Y somos distintos los otros en los penitenciarios. Así que no pierdan la fe de nosotros, que nos den la oportunidad de poder surgir en esta vida. Una oportunidad es clave. Muchísimas gracias. Una sociedad que condena a muerte es una sociedad fracasada. Y condenas a muerte a una persona si luego no puede trabajar, si saliendo de Calahuma no encuentra trabajo. Yo quiero decirte una cosa. Cuando salgas de Calahuma, nosotras somos las mujeres. Ven a visitarme. Tenemos un centro que es un centro cultural. Obviamente nosotros trabajamos con mujeres. Yo tengo bronca por todas las oportunidades que tienen los hombres. Las mujeres que han delinquido no tienen la oportunidad que tú. Pero somos un centro bonito. Ven a visitarnos. Muchas gracias. Y creo que la sociedad le corresponde cuando un joven termina su proceso en Calahuma de pago de su condena, recibirlo con los brazos abiertos. Yo pienso que le agradezco mucho por su invitación porque yo en lo personal igual sé que salieron de aquí. Aquí tengo constante terapia con los licenciados. Son las que al salir igual voy a ir a centros que me ayuden a surgir y no perderme. Y sería igual algo bonito que todas las instituciones se fijen en los jóvenes que salen. Porque salen y los ven como delincuentes y no les dan la oportunidad. Claro, eso es muy grave. Eso ya es responsabilidad de la sociedad. Rufo, vamos a la música y la pausa.